Yo recuerdo aquellas noches Y también te recuerdo a vos Ese fue mi último golpe Y también fue mi último amor Yo te había jurado que ya no romparía Yo no quería terminar así No llores nena, no llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte Yo volveré a las calles Sé que mi barrio esperará Yo volveré a las calles Hay un lugar para estar Como es una vez más Aquí en mi celda estoy muy solo Solo hay lugar para soñar Sueño de espadas y serpientes Sueño de muerte y libertad Nunca olvidé esa noche En ese hotel de flores Fue aquella la última vez que te vi No llores nena, no llores más Sé que muy pronto me van a soltar Sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte Hay un lugar para soñar Hay un lugar para estar Con vos una vez más Gracias por ver el día Amor ¡Gracias! El día de la próxima vez ¿Está bien? ¡Gracias! 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 Gracias.